Una semana del asesinato del periodista Rafael Murua Manriquez, el gobernador de Baja California, Carlos Mendoza Davis, informó que el presunto homicida del comunicador fue detenido. ¿Qué dijo el procurador de Baja California Sur, Daniel de la Rosa, procurador de justicia de Baja California Sur? Ofreció una rueda de prensa para informar que la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJEBCS, en coordinación con la Secretaría de Marina cumplimentó una orden de aprehensión contra Héctor, en, conocido como El Moreno. Derivado las investigaciones de los elementos de investigación criminal de la PGJE, en coordinación con efectivos de la Secretaría de Marina, consignó ante la autoridad judicial a Héctor N., a quien se relaciona con el homicidio de Rafael Murua M., mayor que mayor que mayor que HTTPS 2. barra barra t.ceo barra rob2au2xpic.twitter.com .com barra lrw4fcop, procuraduría bcs, arroba pggbcs y januari 27, 2019, la PGJEBCS emitió un comunicado para informar, que Héctor, en, de 34 años, es originario de Veracruz y controlaba la venta de estupefacientes la zona norte del estado, en el que se explica que en compañía de otras personas El Moreno secuestró y asesinó a José Rafael Murua Manriquez, quien fue localizado después en el kilómetro 40 de la carretera Santa Rosalía. El procurador de justicia arroba Daniel de la Rosá informó en conferencia de prensa que a siete días del homicidio de Rafael Murua Manriquez, la PGJE en coordinación con arroba asemar barra baja mx cumplimentó orden de aprehensión contra Héctor N., apodado, El Moreno, quien quedó en prisión pic.twitter.com barra qb9gdmk0jc, procuraduría bcse, arroba pggbcs y januari 27, 2019, que dijo el gobernador. Sobre la aprehensión, a través de su cuenta de Twitter, Carlos Mendoza Davis confirmó la aprehensión de Héctor C., presunto homicida del comunicador, por lo que agregó que con esta acción el gobierno de Baja California Sur ratifica su compromiso con la libertad de expresión y la lucha contra la impunidad. Confirmo detención de Héctor N., presunto homicida del periodista Rafael Murua Manriquez. El arroba gobernador ratifica su compromiso con la libertad de expresión y la lucha contra la impunidad. No pararemos hasta traer frente a la justicia a todos los involucrados en el lamentable suceso. Carlos Mendoza Davis, arroba cmendoza davis. Januari 27, 2019 Mendoza Davis aclaró que su gobierno no se detendrá hasta que traiga frente a la justicia a todos los involucrados en el lamentable suceso. La arroba pggbcs dio a conocer que continúan las investigaciones para la detención de otras personas implicadas en el homicidio del periodista Rafael Murua Manriquez. Este cobarde crimen no quedará sin castigo. Carlos Mendoza Davis, arroba cmendoza davis. Januari 27, 2019 El mandatario detalló que el moreno fue identificado como jefe de la plaza de narcomenudeo en Santa Rosalía, municipio de Muleyé, y agregó que la pgbcs informó que las investigaciones continúan para arrestar a otras personas que participaron en este cobarde crimen que ando quedará sin castigo. Con información del sitio de la pgjbcs, Animal Político y Milenio Foto, tomada de Animal Político, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.